Camino tras camino, buscando un objetivo Donde trazar rodillos, sacate un papelillo Para hacer ese guillo y hacerlo más sencillo El silencio deja correr el vinilo Los fonos en mi oído, siempre el buen sonido El paso encendido, colores muy prendidos Aunque no he comido, el viaje emprendido Todo lo que he aprendido, al muro lo traspaso Y paso, traspaso, mejorando estrazo Las manos manchando, la ropa ensuciando Colores ya mezclando, del muro terminando De tragedia con pared, el tarro se está vaciando Aunque sea con conchos, igual seguimos pintando Aunque nos obviemos entero, igual seguimos pintando Aunque nos caguemos frío, igual seguimos pintando Sea donde sea, el color representando Escapamos de gris, aquí en la zona oscura El matiz es la raíz de la real pura Mientras el común sigue la cultura de la basura El arte es la urbe a un nivel de gran altura Escapamos de gris, aquí en la zona oscura El matiz es la raíz de la real pura Mientras el común sigue la cultura de la basura El arte es la urbe a un nivel de gran altura Comienza el sentimiento que padece Cuando se crece, junto con el pasar del tiempo Contento por cumplir el objetivo Colores vivo creo, analizo y luego lanzo al muro No solo uno, sino los dos, dale color Yo me quedo con el chorreado del plumo Mucho humo en el pulmón, yo sí lo veo Satisfacción por lo que hago Es desahogo, así le dicen, proyectando con matices La idea saco y la interpreto en la pared Cada vez que entro en juego, voy paso tras paso Es como en el graffiti, voy brazo tras trazo Y si me atraso, no me importa porque igual avanzamos Puente alto, la florida pinta el vicio, lo mezclamos Camino tras camino, buscando un objetivo Donde trazar rodillos, sacate un papelillo Para hacer ese guillo y hacerlo más sencillo El silencio deja correr el vinilo Los fonos en mi oído, siempre el buen sonido El paso encendido, colores muy prendidos Aunque no he comido, el viaje emprendido Todo lo que he aprendido, al muro lo traspaso Y paso tras paso, mejorando el trazo Las manos manchando, la ropa ensuciando Colores ya mezclando, del muro terminando De tragedia con pared, el tarro se está vaciando Aunque sea con conchos, igual seguimos pintando Aunque nos obviemos entero, igual seguimos pintando Aunque nos caguemos en frío, igual seguimos pintando Sea donde sea, de colores presentando Escapamos de gris aquí en la zona oscura El matiz es la raíz de la real cura Mientras el común sigue la cultura De la basura, el arte es la urbe a un nivel de gran altura Comienza el sentimiento que padece Cuando se crece, junto con el pasar del tiempo Contento por cumplir el objetivo Colores vivo creo, analizo y luego lanzo Al muro, no solo uno, sino los dos Dale color, yo me quedo con el chorreado del plumón